Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de los equipos, de los candidatos, de los que luchan por volver o por llegar a primera división. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Este vídeo viene producido por OneFootball, tu aplicación de fútbol, la mejor del mercado. La tienes aquí abajo en la descripción si queréis descargarla. Ahí tenéis la Liga, la Liga 1-3, la Premier, todo el fútbol internacional. Ahí abajo en el link de descarga, va y la descargáis un momentillo y ya estáis informados de todo el fútbol. Reventad el like si os gustan este tipo de vídeos, dadle. Ahora vamos con el tema que nos ocupa, con el ascenso a primera división. Hay un equipo para mí que ya ha ascendido prácticamente, que es que esto es Asuna. El equipo de Yago Barázate tiene 74 puntos, es líder y para mí en unos meses va a estar aquí. Pues sí, ahí va a estar, en el abrazo del castillo. También os dejo por aquí el vídeo que grabamos con Osasuna, para que lo veáis y conozcáis un poco más el club. Osasuna para mí, de primera división, comenta si opinas lo mismo. Tres equipos lucharán por un segundo puesto. Granada, Albacete y Mallorca. Decía que no se iba a meter ahí, pero claro que se ha metido el conjunto Mallorquí, que está tan solo 4 puntos. Vamos a analizarlo uno por uno. El Granada es segundo con 68 puntos y quiere ponerle el lazo a una temporada espléndida. Este es el calendario que tiene por delante. Como estáis viendo en pantalla, Granada se enfrentaría a Tenerife, Albacete, Cádiz, Mallorca y Alcorcón. El calendario es difícil porque el Tete se juega todo. Frente al Albacete será un partido absolutamente primordial. Luego se enfrentaría a Cádiz, que se juega a playoff, como el Mallorca, que también podría jugarse playoff. O ascenso directo, dependería. Y el Alcorcón no se va a jugar nada. El otro equipo es el Albacete, que es tercero con 65 puntos. Es decir, está 3 del ascenso directo de su segunda plaza y también quiere ponerse el lacito a una temporada espléndida. Vamos a analizar ahora su calendario. Se mediría el Sporting en la antepenúltima jornada y el Almería en la última. Hay que tener en cuenta que pueden llegar sin jugarse nada todos los equipos. Y además el resto son el Rayo Majadahonda fuera, se jugaría el descenso del Rayo Majadahonda. El Granada en casa, partido crucial marcado en rojo. Y el Málaga en casa, que se jugaría el Málaga el playoff. Así que estos tres partidos son los más complicados. Tras las victorias frente a Sporting y Málaga, frente a Málaga y Sporting en el Mallorca, se ha puesto a 4 puntos de la segunda posición y está muy cerquita de ese ascenso directo. Vamos a analizar su calendario. Los fáciles serían el Nastic y el Almería, que no se jugarían nada. Y las tres últimas jornadas serán clave porque se enfrenta al Deportivo de la Coruña, se enfrenta al Granada y se enfrenta a la Extremadura. La Extremadura podría llegar salvado. Vamos a por el siguiente. Estos equipos son los que se juegan ya el playoff. Vamos a analizarlos uno por uno también. Son Cádiz, Deportivo de la Coruña, Málaga, Real Oviedo y Real Sporting de Gijón. Serían cinco equipos a los que sumaríamos al mayor que asientaría en esa pelea. Tras todos embates consecutivos, el Cádiz se ha quedado lejos del ascenso directo. Así que luchará por el playoff. Y este es el calendario que tiene por delante. La próxima jornada recibe al Deportivo de la Coruña en un partido crucial. Después se enfrentaría a Osasuna, luego el Granada, el Extremadura y en la última jornada iría a Gijón con un Sporting que igual no se juega nada. El Deportivo es ahora mismo el equipo que marca los puestos de playoff con 60 puntos. Y para mí es el equipo que mejor lo tiene en cuanto a calendario. A pesar de haber realizado una temporada muy irregular, con cambio incluso en el banquillo, Nacho González por Martí, Deport, como os digo, tiene un calendario asequible. Son Cádiz, Lugo, Mallorca, Elche y Córdoba. Y en los dos últimos partidos no se jugaría en nada ninguno de los equipos. Es decir, tendría las últimas dos jornadas con dos equipos sin jugarse absolutamente nada. Para mí, calendario asequible con partidos complicados como son los de Lugo, Cádiz y Mallorca. El séptimo clasificado ahora mismo es el Málaga, que está a un punto del playoff. Os dejo también por aquí el vídeo que hicimos en Málaga. Una temporada también irregular con cambio en los banquillos, al igual que el Deportivo de La Coruña. La verdad es que ha mejorado el Málaga en el fútbol con Víctor Sánchez de Amo, pero no acaba de encontrar los resultados, que al final es lo que importa en el fútbol. Ganar, ganar y como diría Aragonés, volver a ganar. Vamos con el calendario. Son Oviedo, Reus, Zaragoza, Albacete y Elche las jornadas que tiene por delante. Y contaría con los tres puntos del Reus. Una gran ventaja esos tres puntos del Reus de cara a esta recta final. Y además, el Elche tampoco se jugaría nada en el partido frente al Málaga. Así que un calendario complicado por alguna parte, fácil o con ventajas por otra. Y luego están los dos equipos asturianos, Real Oviedo y Real Sporting. El Real Oviedo a tres puntos, el Real Sporting a seis. Temporada irregular del Real Oviedo, que podría acabar metiéndose en la pomada. Vamos a analizar el calendario. Málaga, Numancia, Tenerife, Rayo Majadonda y Osasuna. Todos los de abajo y el Málaga jugándose la vida en la Rosaleda serían los difíciles. Luego con ventaja partiría frente a Osasuna, porque no se jugaría nada Osasuna en la última jornada en el Sadar. Vamos ya con el Sporting, que necesita un milagro de la Santina de Covadonga. Vamos a ponerle la imagen Santina. Pues el Sporting sí, necesita a la Santina de Covadonga y prácticamente a todos los santos para conseguir meterse en playoff. Quedan 15 puntos en juego. Está ahora mismo a seis. Tiene la ventaja de que se enfrenta al Reus en la penúltima jornada y descansaría esa penúltima jornada. Veremos a ver si llega con opciones. Y por lo demás el calendario sería Lugo, Zaragoza, Albacete y Cádiz. Es decir, partidos complicados porque todos estos equipos se van a jugar algo. El Sporting lo tiene muy difícil, prácticamente un milagro. Pero esto es fútbol y puede pasar de todo. También tenemos que destacar la temporada de la Almería y la temporada que ha realizado la Alcorcón. Dos buenas temporadas de dos equipos que al final no han conseguido meterse, ni lo conseguirán, en playoff. Pero que han realizado una gran temporada y hay que resaltarlo. Ahora quiero conocer vuestra opinión aquí abajo en comentarios. Dejadme qué equipos queréis vosotros que van a ascender a primera división. En comentarios ponedlos los equipos que queréis que van a ascender a primera división. En ascenso directo y en playoff. Por cierto, si os ha gustado el vídeo, si os gustan este tipo de vídeos, dadle al like aquí abajo y compartidlo con vuestros amigos. Nos vemos en los siguientes, os lo recuerdo, patrocinado por OneFootball, vuestra aplicación de fútbol en el mercado aquí abajo. Podéis descargarla. ¡Hasta la próxima!